Encontramos unos amiguitos aquí Unos amiguitos muy amables, no sé si están con hambre Están compartiendo con nosotros el desayuno Ahí está Doña Neve usando comida para los perritos Es grande el bicho Bueno, por acá estamos, en la Ruta 3 Bien próxima a la Ciudad de Salto, Uruguay Estamos en la Escuela Daimán Escuela Rural Número 72, Daimán Están Neusa divirtiéndose con los cachorros Dando comidita para los cachorros Bueno, los tocó llegar al mercado, como siempre, ¿no? Estamos aquí en un mercado en Chajarí, República Argentina Y bueno, queríamos mostrar algún precio para ustedes De alguna referencia nada más Ahí ustedes hacen los cálculos porque, bueno Yo no estoy con... para hacer muchos cálculos La Coca-Cola, por ejemplo, la Fanta está a 1.400 pesos No, perdón Fanta 0, 1.250 Después tenemos la Fanta aquí, más grande para 1.400 Todos pesos argentinos Coca-Cola para 1.500, la 0 Original para 1.400 Botella de... 2 litros de 250 Un agua para 800 pesos Argentina, teniendo en cuenta que, bueno, este... Creo la relación pesos-dólar por acá anda en... 100 dólares en 90.000 pesos Así que, bueno No sé, ahí por ahí van haciendo las cuentas A ver cuánto más o menos Muy barato está todo Porque por la cuenta que sacamos acá Está todo bien barato Así que, bueno Queríamos mostrarles un poco esto también Un vino por acá, ven Vamos a ver el vino Una caja de vino está para 1.300 pesos Vean ustedes La cajita es 1.300 Generalmente todo está para 1.300 El rosado por acá 1.300 también Todo 1.300 pesos Y no hay cajita Pena que andamos manejando, ¿no? No se puede tomar Si no, estaría muy bueno Para tomarse un vinito fresco Porque, bueno Estamos con un día Tremendamente caluroso Ya debe andar alrededor A los 30 grados Y bueno Queremos mostrarles un poquito También de lo cotidiano De viajar, ¿no? Ya que Ve, por acá tenemos más vinos 2.400 Y por acá Pienso que ahí Debe dar Unos No he comparado bien Pero debe dar unos 10 dólares Pienso que eso es bueno Que rites interminables Mi Dios ito Mi Dios ito Que rites interminables Quilómetros y kilómetros y kilómetros Y kilómetros de sol Calor insuportable Vamos a la estrada Farrita Gabriel No No Vamos a ir entre rios Entre rios Entre rios Argentino O que está acontecendo aqui? Reto, reto e tudo reto Olha lá O que está fazendo aqui? Focam 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!